Hoy os quiero contar cómo proteger la piel de vuestros bebés, lo más importante de nuestra casa. Hace unos años los bebés los protegíamos del sol con los mismos filtros que a los niños, ¿vale? Los niños de 2 o 3 años, pero ahora mismo los dermatólogos consideramos que es importante que hasta los 2 años utilicemos unos filtros especiales para ellos, que son los filtros minerales, que me habéis oído 300.000 veces hablar de ellos. Pone pediátrico igual como ponen otras para niños, pero lo que tenéis que fijaros es que ponga mineral para estar más tranquilos en la piel del bebé, porque como la piel del bebé es tan fina, es más fácil que pueda absorber esos filtros químicos que llevan el resto de protectores pediátricos y no queremos que un bebé absorba nada de protección química. Por eso es por lo que recomendamos que sea un filtro mineral. Los formatos de los filtros minerales, la verdad que la mayoría son así muy chiquititos como este, de 50 mililitros, que parece que son faciales, pero es que en realidad los bebés son pequeños y entonces llevando esto y además con la comodidad de poderlo llevarle en el bolso, de reaplicárselos tanto en la cara, en las manos, en los bracitos, en lo que asoma de la sombrilla. Porque otra cosa importante es que los bebés no se pueden exponer al sol nada, siempre tienen que estar bajo una sombrilla, bajo una sombra, nunca les puede estar dando el sol directamente. A ver, va a haber momentos que sea imposible, tú vas por la calle con ellos, con el carrito y cruzas la calle y te está dando un poco de sol. Para eso es para lo que lleváis la protección mineral puesta, pero no porque les vayamos a exponer o por ejemplo, yo os recomiendo que si vais a estar en la playa con ellos, esto no solo basta para un bebé, les tenemos que reforzar además con protección de ropita. La protección de ropa que les cubre parte del cuerpo junto con esto es lo que nos va a asegurar que el bebé realmente está bien protegido. La protección de ropa que les cubre parte del cuerpo junto con esto es lo que nos va a asegurar